Vamos a empezar el día de hoy. Hoy tengo una invitada especial que, pues como es invitada especial, la dejo para lo último. Para que ella nos hable un poquito sobre algunas cosas de, sobre qué está pasando en el condado de Sofoc, a Olga. Entonces la voy a dejar para lo último, si ella me permite. Y entonces vamos a hacer unas presentaciones cortas, como siempre. Vamos a presentarnos, quiénes somos, qué hacemos. Y colocamos la información en el chat, también les dije al principio, los que se conectaron, los que acaban de conectar, para que por favor me ayuden con eso. También ya saben que el fin de semana publiqué unos, mantengo publicando cosas en la página de MoviéndoloNightland. Ya saben que también tenemos la página web de moviendoloNightland.com, que esa es para todos ustedes, los miembros, los que se conectan. Eso no tiene ningún costo. Cualquier información que tengan para dar sobre sus servicios o algún anuncio, la página web está disponible, pero también el grupo que está en Facebook también. Todos se llaman MoviéndoloNightland. Básicamente lo que yo les decía es que nosotros en el grupo y en esta reunión desde los lunes construimos relaciones, aprendemos unos de otros, creamos confianza y apoyados en esa confianza es que se vienen a dar los negocios, ya sea en corto plazo o en el largo plazo, pero se basan en la confianza. Y esa confianza se logra en la medida que nos conectamos continuamente. Sé que por obligaciones a veces algunos no podemos, pero la mayoría de veces que puedan, pues esta es una plataforma y las reuniones de networking, de haciendo negocios por Zoom, funcionan en la medida que seamos constantes y que lo pensemos, no como que, ay, bueno, es porque Jairo nos cae bien, entonces vamos por obligación. No, no se trata de eso, porque no es para mí, es para ustedes. Es para que nos conozcamos, obviamente, porque yo estoy involucrado, pero la plataforma se hace este esfuerzo, es para ustedes. Es de una hora, no vamos a irnos más de una hora. También cualquier sugerencia, son válidas, me pueden escribir y si tienen alguna sugerencia, también las aceptamos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar, vamos a empezar entonces con Fátima. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Que las presentaciones, que no sean más de un minuto, ¿ok? Para que tengamos tiempo de escuchar a Olga. Gracias. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Gracias, Jairo, una vez más por tu cordial invitación. La mayoría ya nos conoce, veo unas caritas nuevas. Pues mi nombre es Fátima López, para los que no me conocen. Yo soy empresaria en la industria de redes de mercadeo. Formo parte de un programa educativo, el cual te ayuda a fortalecer tu liderazgo y ayudamos a otras personas a poder montar empresa en internet. ¿Ok? Gracias, estoy aquí para servirles. Gracias, Fátima. Vamos con Marcela. Bienvenida. Al mute. No, me imagino que iba a hablar tan rápido. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Hola a todas. Mi nombre es Marcela Calas. Yo soy terapeuta holística. Ay, qué pena, mi esposo está entrando en este momento. Ahí lo saludamos. Yo soy terapeuta holística, soy máster en Reiki, máster en registros akásicos y acá estoy a la orden para ayudarlos en lo que puedan necesitar. Feliz Día de la Mujer a todas. Las honro y las bendigo a todas. Gracias. Bueno, ustedes no, solo hay dos nombres. Lucía, bienvenida. Hoy desde Manhattan. Hola. Buenas tardes. Es un placer compartir la plataforma con ustedes. Gracias, Jairo, por seguirnos permitiendo celebrar este día también en este network. Tenemos casi un año desde que empezamos. Mi nombre es Lucía Fernández, soy la presidenta de las agencias de viajes TomTools. TomTools es una agencia de viajes que fundé hace 37 años en Manhattan. Hoy estoy justamente en la oficina. Y para todos los servicios que necesiten de viajes estoy a la orden, sobre todo aéreo, porque en estos momentos todavía no se han restablecido los cruceros ni nada de eso. Entonces quería ponerme a la orden. Ahí estoy dejando mi número de reservaciones. Y quiero decirles que este grupo es, me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo. Feliz día. Muchas gracias, Lucía. También nosotros contentos de tenerte aquí. Vamos con Lilian. Bienvenida. Ay, hola. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Lilian Rodríguez y yo soy agente de seguros. Me especializo en seguros de auto, de casa, también comercial y de vida. Mis contactos los dejé en el chat y estoy aquí a sus órdenes para cualquier pregunta de seguros que tengan. Feliz día a todas y a todos. Gracias, Lilian. Mike, voy contigo. Buenos días a todos. Buenos días, Jairo. Buenos días, sobre todo. Y felicidades al día hoy internacional de las mujeres. Jairo, además que todo, somos una compañía de transporte localizada en el aeropuerto JFK. También ahora, para el que sepa, estamos haciendo appointment para llevar a, sobre todo, la gente de edad a los vaccination stations. Vamos, los llevamos con carros sanitados, los llevamos, los esperamos, los traemos de nuevo a sus casas, los ayudamos a entrar y salir del vehículo también. Y ahora que ya el weather está siendo un poco mejor, estamos volviendo de nuevo a hacer el mobile detailing, el cual vamos a sus casas, a sus trabajos o a sus tipos de negocios, les sanitamos sus carros, se los lavamos, se los ponemos hermosos para este tiempo ahora que ya por fin la nieve se nos ha ido, para volver de nuevo y enjoy el carro de ustedes. Yo dejé mis números ahí y felicidades a todos. Gracias. A ti, gracias. Muy amable. En estos días que te contactó alguien del grupo, no recuerdo si fue Vilma o Priscila, que necesitaba a alguien. Ah, Priscila. Priscila, voy contigo. Sí. De una vez. Gracias, ¿me oyes? Sí, te escuchamos bien y preguntaste algo sobre el servicio de Diez Tu Limo. Sí, Diez. Muy rápida respuesta, Mike. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades a las chicas en su día. Y más que un producto, lo que yo hago es enseñar el cuidado de la piel. De eso hoy vamos a ver cómo vamos a cuidar esta área que es donde primero se notan los años y la edad pierde la humedad. Entonces vamos todas las chicas, por favor, este dedito, que es el segundo de tu lado derecho de tu mano, porque los otros dedos son muy fuertes, muy duros. Entonces, con este vas a hacer tu masaje todas las mañanas y noches, Lucía, ahí te veo Lilia, suavecito y la clave es de afuera para adentro, no así, porque así atinúas más las líneas. Con mucho gusto, Priscila con Mary Kay, ¿vale? Bueno, también se aplica a los señores, Jairo. Por eso yo estaba haciendo así para ensayar. Sí. Estaba siendo muy agresivo, Jairo. Es suavecito. Ah, por razón me estaba sacando el ojo. ¿Lo hiciste, Fátima? ¿Cómo fue, mamá? ¿Lo hiciste? Claro que sí. Lo hiciste. Pero vamos a aprender. Y colocaste la información dentro del chat para... Voy a... en este momento, gracias. Ok, gracias, Priscila. Voy con Tania. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tania. Soy agente de bienes raíces con Next Mission Associates Real Estate aquí en Bayshore. También soy licenciada en Real Estate en Florida. O sea, cualquier persona que no solo esté interesada en comprar, rentar o vender aquí en Long Island, si también quisiera o mudarse a Florida o invertir allá, pues yo aquí estoy encantadísima de ayudarlos. Pasen un lindo día. Gracias. Tania, ahorita voy con María Negrón. María, voy contigo. Buenos días, soy María Negrón. En español, ya saben que no es muy bueno, pero... Tengo una tienda que se llama Pride Embroidery, que hago bordados, silkscreen, pintados para las camisas, digital printing, y vasos y un montón de cositas tindas, incluyendo máscaras para la cara, que son personales. Y cuando gusten, estoy en Main Street en Bayshore. Y tengo la información en el chat. Un buen día. Gracias, María. Esta semana te ubico porque voy a necesitar unas camisas para la empresa con el logo y todo. Ah, qué bueno. Gracias. Acá hay varias empresas de imagen que se pueden de pronto hablar entre ellas cuando termine este Zoom. Pueden reunirse y conversar, hacer una conversación uno a uno. Y todo nos sirve para las empresas. Por ejemplo, lo que hace Priscila, tiene que ver con la primera imagen que uno tiene que dar, tanto en la vida como para los negocios. Tiene que ver con el maquillaje, pero se complementa con lo de María, que es la parte también visual, que es importante que las empresas y también para los negocios. Hoy no se conectó, pero alguna vez Oscar Valle o Brian Huayta se conectó la vez pasada. Ellos son de la imagen también de los negocios en cuanto a Science y todo eso. O sea, que todo va de la mano. Podemos preparar un programa para hablar de toda la imagen completa. Un día de estos lo preparamos. Gracias, María. Voy con Luz Ford. Felicidades, hermosas mujeres. So powerful. Felicidades en su día. Y todos los días. Yo soy Luz Ford y soy su mentor financiero para crear riqueza generacional para que su nombre siga continuando mientras estamos en esta vida y mientras nos vamos a nuestra otra vida. Si quieres saber lo que yo hago, síganme en las redes sociales, síganme en Clubhouse y ustedes sabrán qué es lo que hago. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes saben, los que están todos conectados, saben qué es Clubhouse? ¿Esa es la mano? Sí, yo sé. Sí, sí. Clubhouse. Ok. Luz, ¿nos puedes comentar en 30 segunditos? Para los que de pronto no saben qué es Clubhouse y cómo lo utilizas, pero 30 segunditos. Ok. Clubhouse es una nueva red social que es solamente de audio y es muy poderosa para negocios. Ustedes ahí pueden crear cuartos con diferentes títulos, pueden meterse a diferentes cuartos para saber diferentes informaciones, es como una universidad gratis. Yo voy a tener un tema mañana a las 7 de la noche para las mujeres, que evitar los errores que podemos evitar financieramente. Tengo dos abogadas de diferentes ramas, tengo una persona muy poderosa que tiene como 20 mil seguidores. Entonces, si se quieren conectar, pueden conectarse. Si necesitan, es solamente por invitación. Si tienen iPhone, yo le puedo mandar la invitación y se pueden conectar. Si no tienen iPhone, ellos van a abrirlo a la gente que tiene Samsung. Pero ahora mismo es solamente iPhone. Conectense en Clubhouse, su negocio le va a cambiar. Sí, es muy práctico Clubhouse porque no es como uno que se pierde en el Facebook o en Instagram, que se pierde mirando una cosa y sale viendo otra cosa y videos y todas esas expresiones. Se disipan mucho, Clubhouse va al grano porque solamente se habla de los temas que estén ahí propuestos o usted también puede proponer un tema y crear su room, llamémoslo así, alrededor de tu tema. Y la gente que esté interesada se mete a escucharte sobre lo que tienes que proponer o lo que tienes que decir. Si quieres practicar inglés, lo puedes practicar, pero también es chino, japonés, mandarín, de todo lo que ustedes quieran. Es muy productiva y de cualquier tema, de marketing, también hay en español, hay en inglés, en cualquier idioma. O sea, que se la recomendamos. Estamos empezando a explorarla. Entonces, ya saben, si necesitan invitación, Luz les puede enviar una si tienen iPhone. Gracias, Luz. Voy con Alicia, APAC International. Hola, bueno, buenas tardes a todas, felicidades a todas las mujeres. Ya tenía un par de lunes de no estar aquí, pero estamos de regreso. Mi nombre es Alicia Granados. Yo soy la gerente de APAC International. Nosotros somos una academia culinaria. Nosotros damos clases de cocina y nos especializamos en dar clases en español, ¿verdad? Para todas estas personas que quieran seguirse superando en este rubro. Les voy a dejar mi información en el chat. Y nosotros estamos ubicados en Jantita, ¿verdad? Para que nos puedan visitar o si tienen a alguien interesado, también para que nos pueda contactar. Muchas gracias, Alicia. Y voy entonces con tu invitada, que es Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Estás desde El Salvador. Entonces, para que nos cuentes quién eres tú y qué haces. Muchas gracias. Bueno, gracias por aceptarme aquí, que estoy escuchando cosas muy lindas de negocios. Nosotros somos una empresa, nos llamamos More Time Back. Y somos una empresa que nació como asistentes virtuales para empresas en Estados Unidos y en Canadá. Pero que nos hemos desarrollado a ser más que todo una empresa que da soluciones a empresarios como ustedes. Entonces, latinos, más que todo, que necesitan recurso humano bilingüe y bien capacitado. Conocedores acerca de diferentes temas. Nosotros hacemos payroll, hacemos scheduling, hacemos HR screening. Diferentes servicios para que los empresarios se enfoquen en lo que saben hacer y no se pierdan en cosas administrativas o en cosas de social media o de webpages que les consumen tiempo y les quitan el tiempo de ser ustedes estratégicos en lo que conocen. También estamos en El Salvador y tenemos clientes en Latinoamérica, pero principalmente en Canadá y Estados Unidos. Así que he dejado mi información en el chat también. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Y bienvenida. Son servicios que de verdad necesitamos. Conozco mucha gente que tiene negocios aquí y terceriza sus servicios. Algunas cosas en El Salvador y, bueno, en muchos otros países, pero El Salvador se ha especializado y conozco, sí, son bilingües también y de verdad que es un buen servicio. Pero no sabía también que también tiene social media, ¿cierto? ¿Me dijiste? ¿También? Sí, tenemos un poco de todo. Damos asesorías, damos webinars, damos capacitaciones para sus colaboradores, etcétera. Excelente, por ahí tengo a alguien que quiere manejar sus redes sociales, pero quiere a alguien de El Salvador. Ahí te voy a contactar entonces. Gracias. Voy aquí. Edna. Me voy aquí a Edna. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Edna, ¿de dónde vienes? ¿Quién te recomendó? Nidia Estetina. Buenas tardes y felicidades para todos y para todas. Buenas tardes en este fabuloso día. Y bueno, mi nombre es Edna Juliet y pues la invitación es para los lunes a la una de la tarde. Yoga, yoga. El día de hoy tenemos estiramiento y bueno, es gratuito. Y los viernes tenemos rumba de belly dance para que todos bailemos el belly dance. Entonces, pues están invitadas y invitados también. Y bueno, aquí estamos pues entusiasmados con el proyecto de ustedes. Y bueno, agradeciéndoles mucho la invitación y conocerlos. Y bueno, es muy importante para mí su asistencia a mis clases. Les agradezco muchísimo. Yo tengo una escuela online de arte y danza. Y entonces hemos estado fomentando las clases de canto y clases de belly dance y de conocimiento del cuerpo. Entonces, bueno, invitados. Muy bien invitados todos. Muchas gracias. Edna, y tú, yo sé que es virtual todo, pero tú estás ubicada donde, en Long Island o? Forest Hills, Nueva York. Nueva York, ok. Pero chévere todos los servicios virtuales. Ahí con May y con Luis Roberto, vamos a metámonos al belly dance. Al yoga y al belly dance. Al belly dance, sí. Bueno, de todas formas, lo que estamos fomentando es salud a través del movimiento. Claro, ya chévere. Te felicito. Sí, muy, 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 muy contenta de conocerlos a todos. Muchas gracias. Igualmente, no te olvides de colocar la información en el chat. Sí, ya la, 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 como ya la hice. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y de todas formas, si no puedo estar en todo el, en toda la, la, la charla, y estoy en comunicación con, con Nidia, sino que como tengo la clase ahorita, pues tengo que preparar, terminar de prepararme para recibir. Tranquila, lo sabemos. Los estudiantes, muchas gracias. A ti, gracias. Voy con Sandra, Sandra Román. Unmute. Hola, buenos días. Yo soy Sandra Román. Soy agente de bienes raíces. Estoy aquí en el área de Suffix. Y, pues, voy a dejar mis datos ahí en el chat. ¿Qué más? Ah, un anuncio rapidito antes de que se me olvide. Estoy, bueno, ahorita hay mucha competencia, ¿verdad? Mucha demanda de casas y tenemos poquito inventario. Entonces, ahorita estoy ayudando a una clientecita y estoy buscando una casa en el área de Suffix, con tres recámaras, dos baños, high ranch, o que tenga sótano. Si saben de alguien que está pensando en apenas empezar a querer vender su casa, contáctenme, por favor, porque andamos, este, ¿verdad? Estaba tratando de buscar la forma de conseguirle casa aquí a la clienta y, pues, buscar, pues, algo creativo para encontrar, porque sí está un poquito complicado. A difícil el inventario. Gracias. A ti, gracias, Sandra. Vilma. Unmute. Buenas, buenas tardes a todos. Gracias, Jairo, por ese video que pusiste al principio. Qué detalle tan lindo. Muchas gracias. Felicitaciones a todas las mujeres. Las honro y les doy todo mi amor. Tengo, yo vengo de una familia de 11 mujeres, entonces, sé a ciencia cierta lo que es ser mujer y vivir con mujeres. Bueno, mi nombre es Vilma Jiménez. Soy entrenadora de salud personal. Tengo un programa de pérdida de peso y fortalecimiento del sistema inmune. Si usted, un amigo o familiares necesitan mejorar su salud o simplemente perder peso para verse bien para el verano, ahora es el momento para que se comuniquen conmigo. Mi información está ahí en el chat. Y me pueden encontrar en el Facebook como Get Healthy with Vilma o simplemente como Vilma Jiménez. Y también estoy en el Instagram. Gracias. Excelente, gracias. Carolina, hoy contigo. Bienvenida. Hola. ¿Me escuchan? Fuerte claro. Ok, perfecto. Hola, muy buenas tardes ya. Mi nombre es Carolina Alfaro, la mayoría de personas. Ya nos conocemos desde hace un año. Por motivos X, Y, Z, no había podido estar las últimas, pero aquí estamos. Soy propietaria de Alfaro Cleaning Service, que es una compañía que justamente esta semana cumplimos 16 años de estar en el mercado, limpiando casas, oficinas de médicos. Hoy con la pandemia, pues estamos a full time, gracias a Dios. Lo que es malo para uno es bueno para otro, ¿verdad? Y estamos a la orden. También tenemos limpieza de casas de Real Estate para Open House y todo lo demás. Y estoy emocionada de ver que cada día somos más, ¿verdad? Cada día somos más personas que estamos en las redes conectadas. Y eso, pues, nos ayuda a identificar más las necesidades, los proyectos, en los cuales yo creo que algún día todo eso va a ser, pero mucho más fuerte. Gracias, Jairo, por todo el esfuerzo que estás haciendo para unirnos. Y a las mujeres que están conectadas, feliz día de las mujeres como nosotros, guerreras, luchadoras, ¿verdad? Que estamos echándole ganas a la vida para salir adelante. Gracias, Carolina. Espero que se esté recuperando, ¿no? Sí, la operación está bien, seis meses casi ya de mi operación. Y, pues, pasito a pasito, ahí vamos, ahí vamos. Cuídate, muchas gracias. Nidia. Bienvenida, Nidia. Hola a todos, muy buenos días, especialmente para las maravillosas mujeres de este grupo. Un feliz día de 8 de marzo. Como saben, la mayoría, mi nombre es Nidia. Vendo los productos más hermosos que pueden existir y necesarios en cada hogar, especialmente para disfrutar cocinando y cuidando la salud. Son de la marca Royal Prestige. Yo soy distribuidora autorizada. Entonces, espero que me recomienden también muchas personas. Estamos creciendo nuestro negocio y también brindando la oportunidad de que otras personas puedan desarrollar este negocio, dándoles entrenamiento gratuito y con cero inversión. A sus órdenes. Gracias, Nidia. Voy con Dolores. Dolores. Hola, Jairo. Hola a todos. Buenos días. Gracias por invitarnos nuevamente a tus reuniones. Feliz día a todas las mujeres. Yo me dedico a lo que es la restauración de crédito y además trabajo en el periódico Noticia. Así que no nada más le restauramos el crédito, sino también ayudamos a la gente, la educamos principalmente en la cuestión del crédito, porque muchas veces no saben la importancia que es cuidarlo. Eso es lo que hacemos nosotros. Mis datos están ya puestos en el chat. Gracias, Dolores. Querida. Oneida, ¿estás ahí? Creo que tenías que trabajar. No sé. Oneida. Yo estoy. Oh, está Victoria. Victoria. Sí, muy buenas tardes y un feliz día para todas. Un excelente día hoy. Gracias. Mi nombre es Victoria Black. Yo soy socia de Cholaos y Atojitos Corporation con Oneida Castillo. Nosotras ofrecemos un producto típico de una de las regiones de Colombia, de la ciudad de Cali, que se llama, o sea, el producto principal de nosotros es un cholado, que es un arte de frutas, colores y sabores, y lo estamos, estamos preparándonos, pues, para salir próximamente, que el clima está mejorando. Entonces, ahí vamos y les vamos a dejar saber más información más adelante. Gracias, Victoria. Estamos, estoy ansioso por volver a probar esos cholados. Oneida, Oneida, ¿dónde está? Oneida, bueno, creo que estaba trabajando. Oneida, ¿estás ahí? Ok. Voy entonces con Sonia, Sonia Salazar, la chica de las flores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Feliz día a todas las mujeres del grupo. Bueno, feliz día hoy siempre, porque todos los días son Día de la Mujer. Bueno, como ya me presento, Sonia Salazar, pertenece a Velvet Rose by Paula, son rosas naturales preservadas. Estas rosas pasan por un proceso, bueno, se les saca el agua y la sabía natural de la rosa y se les pasa por un proceso para fin de preservar el arroz y mantener la naturaleza intacta por varios años. Esta es especial para decorar ambientes o para sorprender a la persona que más quieras. Mi información ya está en el chat. Gracias, Sonia. Sí, son muy bonitas. Ahí las presentamos una vez en un video que hicimos, un live. Gracias. Luis Roberto, voy contigo. Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días, buenos días. Hace unas semanas que no me conectaba por razones familiares que me vieron. Pero estamos bien. Tenemos Luis Roberto Martínez, tenemos mi esposo y yo, tenemos una página web que se llama la primera vez como venezolano. Yo soy periodista, o era periodista en Venezuela. Y bueno, estamos haciendo un periódico, tratando de hacer un periódico que llegue a la comunidad latina y que informe a la comunidad latina de las cosas que ocurren, no solamente aquí en Nueva York, sino en el resto de América Latina. Y tenemos con eso, con temas corresponsales en varias ciudades del mundo, porque Venezuela, como ustedes sabrán, nos han regado por todo el mundo el gobierno o la dictadura que ahorita lleva a Venezuela. Tenemos grupos de WhatsApp, de Instagram y las redes sociales igualmente. Y estamos a la orden para lo que podamos hacer. ¿La website está funcionando para artículos en la website tuya? Sí, 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 cómo no. Estamos tratando de crecer. Ha sido un poco complicado. Nosotros inicialmente éramos un periódico, un semanario impreso y repartíamos en las líneas del metro. De ahí el nombre Primera Línea. La primera línea de conexión éramos nosotros, haciéndole el uso de la línea de metro. Pero la pandemia nos forzó mucho más rápidamente a volcarnos totalmente a lo digital, a lo web. Hemos aumentado. Sí, te lo preguntaba porque si tienes alguna sección de empresarial o emprendedores, pues aquí habemos mucho. Sí, bueno, quien quiera colaborar, más que bienvenido. Pues nos gusta, estamos dispuestos, somos un espacio abierto para la comunidad latina. Hemos descubierto, tenemos poco tiempo aquí en los Estados Unidos, pero una de las cosas que hemos descubierto buscando, haciendo cosas, es que los latinos, o muchos latinos, tienen miedo de buscar información, ya sea porque les va a llegar la migra, las cosas legales. Sin embargo, hemos descubierto también, mi esposa es ahogado en Venezuela, que hay servicios para los latinos, aun cuando estén indocumentados, aun cuando no estén legales. Entonces, eso es importante saberlo, porque la gente tiene miedo a buscar esa información y nosotros estamos tratando de hacer ese espacio, ese aforo para que la gente ingrese y busque información. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por supuesto, tratando de hacer. Muchas gracias Luis Roberto, gran importancia. Un placer, un placer y gracias por recibirme. Ok. Doctora Sofía Morote, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Feliz día de la mujer, aquí siempre contenta, trabajando. Como saben ustedes, estoy dedicada a la educación, soy la decana de John Jay College of Criminal Justice y ahora estoy dedicada a Graduate Education. Me encanta Entrepreneurship. En realidad, ahorita estoy abriendo un programa de Entrepreneurship para el verano en el John Jay y también en mi trabajo anterior en el Long Island EOC, ofrecíamos cursos gratuitos de Entrepreneurship que me acaban de decir que mi bebé, el cual que crié, que se llama Virtual Entrepreneurship, está ahora en todo SUNY y también gratuito. Así que aprovechen y tómenlo. No tengo el link, pero cuando tenga el link le voy a pasar a Jairo, bueno, lo pongo ahí en el Facebook. Aprovechen porque realmente lo dediqué con mucho cariño para la comunidad y fue muy dedicado y me costó un año que se ha aprobado y ahorita está en todo el estado. Así que estoy muy contenta. Gracias. Excelente, gracias, Elsa. Ricardo, voy contigo. Dale, ¿cómo estás? Me llamo Ricardo Rodríguez. Estoy aquí en Bayshore. Trabajo por Millennium Home, que es agente de bienes raíces. Estoy haciendo eso por más de 13 años, 14 años más o menos. Me crié aquí en Brentwood, so quisiera quedarme acá, ¿me entiendes? Ayudando a la gente con el deseo de comprar casitas. So desde los cinco añitos estoy de elementary school, junior high, high school y staff de community college. So es mi área preferido. Y pues mi gente latina siempre necesita a alguien que está en su lado. So me llamo Ricardo Rodríguez, aquí me llamo Bayshore. Y a la hora de siempre también hago fotografía y tengo conexiones con muchos fotógrafos y diseños gráficos y videos y cosas así. Porque soy una cabeza llena de información. Gracias, Ricardo, por toda la información. Andrés Aldívar, ¿estás disponible, Andrés? Andrés, Andrés, Andrés. Sí, sí, Jairo, aquí estoy, aquí estoy. Ok, para que nos hagas una pequeña presentación tuya, que los últimos... Bueno, sí, muchas gracias, Jairo. Yo soy Andrés Aldívar de la compañía Atomic. Atomic es una compañía coreana que distribuimos el mejor producto orgánico y natural. Yo les puse una oferta ahí que quiera obtener solo por el hecho de pertenecer al grupo de Jairo. Y de nosotros, por supuesto, ¿verdad? Les doy el precio de costo. Tenemos Omega, mejor que los que ofrecen en otros... En el mercado, ¿verdad? Tradicional. Tenemos para la próstata, para la menospausia, para la sangre, para el inmunológico. Así que ahí puse mi teléfono, Jairo, y muchas gracias. Gracias. Siempre darle la oportunidad. Feliz día, bendiciones, saludos para todas las mujeres. Y el Omega es mejor que el de la doctora Apolo. No podemos hablar mal de otra compañía, pero 180 pastillas por el valor de 20 dólares. Claro, por ser ustedes, porque el precio es a costo, ¿verdad? Gracias, Andrés. Dios los bendiga. A ti, gracias. Oneida, le doy otra oportunidad. Si puede hablar, no sé. Está conectada, pero no sé. De pronto está trabajando. Hola, hola. Hola, gracias. Disculpa que sí, sí. No puedo poner la cámara porque estoy por aquí. Tranquila. Ya iniciando labores. Gracias a todos. Buenas tardes. Felicidades a todas mis bellas damas. Me incluyo en este día tan especial. Y bueno, todos los días nos tenemos que felicitar, ¿no? Soy la socia de Cholados y Antojitos junto con Victoria Black. Mi compañera ya habló, mi socia ya habló. Y igualmente, pues, quiero dejarles saber que muy pronto estaremos sobre ruedas, como digo yo, y les dejaremos saber la ubicación y todo lo que está con referencia al negocio, que muy pronto estaremos abiertos nuevamente. Muchas gracias y les deseo un feliz día a todos. A ti, muchas gracias. Gracias, Anaida. Bueno, creo que falto yo nomás. Bueno, soy Jairo Zuluaga. Yo, pues, represento JVC Broadcasting, que manejamos cinco emisoras aquí en Long Island. Hay también doce emisoras en Florida, pero, pues, el focus es aquí en Long Island con ustedes. Son cuatro emisoras en inglés y una emisora en español, que es la Fiesta 98.5. Y la idea es que somos un puente entre los anunciantes, que son los negocios y organizaciones. Y con la audiencia que nos escucha 24-7. Entonces, están disponibles para ustedes. La gente se imagina que la radio es demasiado costosa, pero no. Hay comerciales de 10 dólares en adelante. Entonces, son campañas muy económicas. Ahorita, pues, voy a presentarles a Olga Elcejami. Es la directora de Servicios Humanos del Condado de Sofo. Creo que me lo aprendí. Ya, Jairo, ya después de varias presentaciones. Ya me aprendí el nombre como es. Le decíamos recursos humanos, le decíamos de todo. Ahorita son directores de Servicios Humanos. Olga está aquí, pues, para hablarnos un poco de todos los servicios que ella maneja dentro del condado. Entre ellos está también las certificaciones. Ella me envió un flyer que ahorita, mientras que ya se hace la presentación, quiero preguntarles a todos, lo voy a poner. ¿Quiénes de aquí están certificados en este momento con el condado de Sofo o con alguna certificación que tengan? ¿Pueden hacer la mano? Bueno, yo sé que Lucía, yo sé que también está Mike. Bueno, pues, somos poquitos dentro del grupo. Y así es como vemos cada día que mucha gente hay oportunidades para hacer negocios con el condado y no estamos accediendo. Algunos están en proceso de certificarse. Hasta los Ford que me había comentado y que debe pasarle la información del condado de Sofo porque ya está haciendo la de Naso. Entonces, Olga, pues, nos viene a hablar de esa importancia de estar certificados y todos los servicios que quiera comentarnos. Olga, tienes cinco, diez, quince minutos, lo que quieras. ¿Cuánto? Cinco, diez o quince, lo que quieras. Ok, no diez minutos, diez, quince. Muchas gracias. Entonces, me voy a reservar las alacanzas y las gracias y todo lo demás y las admiro mucho. El tema salió porque el jueves pasado tuvimos un taller, una información sobre recursos para pequeños negocios, especialmente lo que llamamos MWBE, Minority Women Business Enterprise or Entrepreneurs. Y Jairo me lo vio y me dijo, yo quisiera que vinieras y en español nos participaras de esa información. Entonces, les voy a dar un poquito de todo eso. Para la certificación ahorita de los pequeños negocios en el condado de Sofoc, por años esto ha sido de que, ok, usted recibe su certificación y ponemos su nombre en la website del condado de que usted está certificado. Pero no ha habido un link entre los contratos del condado y estos negocios que están certificados, ¿ya? Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando para que una vez esto esté, los contratos, todos los contratos del condado van a requerir que se utilicen estos, un porcentaje de estos negocios que son minorías. Entonces, eso, en eso estamos trabajando. Ahora, ¿me permite, Jairo, hacer una screen share? Sí, claro. Ok. Claro que sí, déjame aquí. Como... Espera un momentico, quito el mío y me voy a hacer el suyo. ¿Dónde está aquí? Bueno, te veo. Creo que ya, ya puedo, ya puedo. Creo que sí. Ok. Entonces, está en inglés, pero yo le voy a ir dando, apunten los links, principalmente. O sea, del Small Business Assistance Program para pequeños negocios, federalmente, este es el link para los programas que pertenecen por la situación del COVID. Este es el link para el U.S. Small Business Administration para los programas de el COVID, ¿ya? Este es un programa de préstamos muy bajos. Todos esos aquí están. Yo le voy a mandar después a Jairo también este, aunque esté en inglés, aquí está este link. Otros programas también, aquí está el total, el ESD, ese es el Empire State. Aquí hay otras grants, otros préstamos, otros recursos que se pueden lograr. Le voy a mandar todo eso. Y aquí en el condado de Suffolk, hay varias organizaciones que se dedican a ayudar a pequeños negocios. Muchas de ellas son gratis. El Long Island Development Corporation, ellos ofrecen training, préstamos pequeños para minorías y mujeres de negocios. Es este, el LIDC, o aquí está esta, va usted ahí, y así es como se ve esta, este website. El otro es el Long Island Community Foundation. También tiene algunas prestaciones filantrópicas. El Long Island Community Foundation. Ve, ellos tienen grants que han obtenido por organizaciones individuales en una respuesta filantrópica para, de ayuda. Ahora, en el condado de Suffolk, lo que es el condado de Suffolk, también tenemos unas páginas de ayuda. Esta es el suffolkcountyny.gov, suffolkcountyny.gov. Esta página las lleva a lo que es nuestra página de recuperación de negocios del condado. Aquí está mucha información y también hay, usted puede seleccionar aquí arriba el idioma para ponerlo esto en español. El condado de Suffolk también tiene una plataforma de PPE. Esto es para todos los negocios que puedan proveer, manufacturar artículos para protección contra el COVID. Se pueden registrar. Al principio de la pandemia, pues anduvimos todos, toda mucha gente ofrecía sus servicios de gratis porque querían ayudar. Pero ya no es de gratis, ya es de ahora de que se hagan negocio con ellos. Tenemos como cincuenta y tantos negocios ya registrados como proveedores de PPE. Pero necesitamos minorías, negocios que sean de los que sean dueños, minorías y mujeres, porque muchas veces en contratos del Estado, en contratos federales, les piden que contraten a negocios de minoría. Entonces, aquí es donde ustedes se pueden registrar y tenemos un directorio. Don Alan Personal Protected with PPE. Esta es una plataforma para que los dueños de negocios que estén vendiendo, que quieran vender sus productos, que quieran enlistarse, anunciarse en esta página del condado. Ustedes pueden hacerlo. ¿Está certificado o no está certificado? Se pueden estar en esa dirección. No importa. ¿Certificado o no certificado? Excelente. Esto es para todo. Lo de las certificaciones, esa parte. Suffolk también, ahora, hay dos organizaciones que reciben fondos federales para proporcionar estos servicios. Y son, en realidad son tres, por medio de Stony Brook, por medio de la Universidad de Farmingdale y por medio del Suffolk County Community College. ¿Ok? Estas son de Stony Brook. Economic Recovery Assistance. Ellos dan, ellos le ayudan también cómo empezar, cómo expandir, cómo conseguir préstamos. Y le voy a apuntar al cuanto yo termine los emails a donde ustedes pueden decir, yo necesito ayuda. Tanto Farmingdale como el Suffolk Community College tienen consejeros que hablan español y tienen trainings y tienen talleres que hacen en español. Inclusive, voy a el Suffolk, el, perdón, la Universidad de, el Suffolk County Community College va a tener un curso en mercadotecnia que empieza el 20 de marzo. Ellos también trabajan con una organización que se llama la Fuerza Unida, que proveen estos, estos talleres en español. El otro programa que le voy a dar un link es, es de Empire State Digital y es de New York Golf del estado de Nueva York. Ok, estos también proveen esa consejería. Y también el condado, el departamento de trabajo, lo que es el DOL, Department of Labor del condado de Nueva York, proporciona entrenamiento. El departamento de trabajo, proporciona, es donde se sacan licencias para un sinnúmero de negocios. Tenemos en la actualidad 17 mil negocios que son licenciados por el departamento de labor. Por favor, les voy a poner aquí la, también la, la website. Ahí ellos tienen un, espérame, voy a ver si lo puedo sacar. Sigo compartiendo la, la screen. ¿Me pueden ver que estoy escribiendo? Sí, ahí te vemos. Ok. Ok. Este, este es el website del condado. SC New York Forward, ¿ya? Aquí usted puede tanto encontrar a una persona que necesita usted contratar o si buscan trabajo, pueden buscar trabajo. Lo que yo les recomiendo es que hagan, crean una cuenta, ok, porque aquí hay mucha información de estatística, información de mercadotécnica, información de, de diferentes industrias, ok, pero usted tiene que crear aquí una cuenta con ellos que es gratis para registrarse. Y aquí puedes encontrar muchos, mucha información de localidades, de estatísticas, porcentajes, qué es lo que ahorita se está buscando en, en el condado de Sofo, qué es lo que se está requiriendo. Y pues es difícil escribirles de cada cosa que hay disponible, pero lo que puedo hacer es escribirles sobre dónde es que ustedes pueden entrar y ir a buscar esta información y encontrarla. Pero les voy a escribir a todos al final las websas que acabo de decir y también se lo voy a mandar a Jairo para que él quizás pueda poner todo en español y pasárselo a su grupo. Algo muy importante que como emprendedores les digo es que a veces tenemos una idea, sí, a veces tenemos una idea muy buena, pero no hemos puesto, pero lo que también necesitamos es desarrollar el plan de negocios, ¿no? Porque la idea no solo es, es, es todo lo que lo va a hacer. Me acuerdo en un, en un programa que vi de, de el Shark Tank, le dijeron a uno de los que, de los concursantes, le diste, you have a very good idea, you know, you have a very good product, but you don't have a company. O sea, le dijo, tú, tú, tú tienes un buen producto que vender, pero no tienes, no tienes una compañía, tienes solo el producto. Entonces, pues hay que desarrollar todo, lo que es el producto, la persona y este, y lo que es un plan de negocios. Entonces, con esto los, los dejo, los dejo, sé que todo fue muy rápido y esto hay que analizarlo con, con calma. Los recursos que les ofrecemos aquí en el condado como negocios de minoría y que es algo que tenemos que aprovechar, ¿ok? Es algo que tenemos que aprovechar, es este, el departamento de labor del condado de Suffolk, el colegio de Farmingdale, de Farmingdale State College, Stony Brook Centro de Empresarial y el centro de asistencia a emprendedores del Suffolk County Community College, ¿ok? Estos son lugares donde hay mucha, mucha ayuda y les voy a mandar, les voy a empezar a escribir aquí esta información. Eso es todo, Jairo, yo creo que ya me pasé de tiempo. No, no, tranquila, ahí teníamos, pero vamos a redondear. Déjame yo aquí. Ok, ahí ya está afuera. Bueno, lo que dijo Olga, por ejemplo, es bien importante, es mucha la información, generalmente aquí recibimos demasiada información. El email pasado yo no pude compartirles el video y todo porque por algún error aquí yo no grabé la conversación y nada de eso, pero entonces ya para este email que viene esta semana sí les voy a mandar de pronto todos los links que me mande Olga. Es demasiada información, pero vale la pena que saquemos el tiempo. Generalmente nos dicen, no, es que yo no tengo tiempo para eso porque es que estoy aquí y trabaja. No, pero resulta que eso es para el beneficio de nuestros negocios. Es con la oportunidad de pronto de poder vender más a través del condado. Entonces creo que vale la pena y aquí muchos ya han estado haciendo negocios. Me refiero de pronto a Mike, que está certificado con New York City, con algunas agencias y condado de Nasa y todo y pueden dar fe de eso. Y también pues Lucía ya está en ese proceso de certificarse, Luzfo, bueno, hay varios aquí. Entonces saquen el tiempo como mensaje, saquen el tiempo, por favor. Es mucha la información, pero link por link, hagan una estrategia o dicen hoy no voy a ver videos de Facebook, pero hoy está media hora, la voy a dedicar a ver este link de sobre los empleos, a ver este link sobre tal cosa. O sea, vale la pena porque Olga puede darles tres horas de capacitación, pero si nosotros mismos no sacamos el tiempo después para ir a esos recursos, pues no nos va a servir de nada. Simplemente son consejos, entonces yo les voy a compartir todos esos links que Olga me manda y se los voy a compartir. Voy también a tratar de hablar con Olga, aquí lo hago públicamente, pero de pronto que podamos hacer un Facebook Live de los que yo hago para que compartas toda esa información, pero ya más en detalle, una hora, lo que necesites y podemos hacer alguna capacitación más, más, como decir, más detallada, pero el mensaje quedó, investiguemos. ¿Puedo agregar una cosita? Claro que sí. ¿Puedo agregar una cosita? Primero que le quiero dar muchísimas gracias a Olga, y quiero decirles algo súper importante. No es mucha información, todo lo que tenemos que ir es haciendo pasitos por pasitos. Les quiero contar esto brevemente, para que no se desanime, que vino a hablarnos a nosotros, o sea, yo creo que está en cada uno de nosotros que les saquemos provecho a la información que nos están dando. Hace unos cuantos meses atrás, Elsa Sofía Morote nos había hecho una invitación a todos, muy similar a la presentación que hoy nos hizo Olga, y nos habló de un tema, y cuando nos llega así la información, de pronto no le sacamos provecho, pero quiero contarles que, recuerdo que en una de sus últimas presentaciones, ella dijo, está el dinero, ya está procesado, lo hemos hecho por ustedes, estén ustedes que no le saquen provecho a todo eso que ya hemos dejado armado para ustedes, ¿no? Entonces, les quería comentar que, de mi grupo de personas que trabajan en la agencia, yo tengo ahorita cuatro personas tomando clases en ese programa. Una está estudiando asistente virtual, otra se metió a estudiar inglés, otra está estudiando computadora, y otra no calificó, porque no sé si estaba súper calificada, pero la estaba ayudando un mentor en el día a día. Entonces, esto es para el grupo, que por momentos uno dice, eso no va para mí, eso no aplica, pero a través del programa de, ¿cuál era? ¿Loma de Alan IOC? Ese, que le sacamos provecho, y entonces parecía que no, digamos, en ese momento, para mí no aplicaba, pero lo extendí a mi grupo de personas que trabajan en la agencia, y ya hay cuatro personas estudiando gratuitamente en la Universidad de Stony Brook, ¿no? En el Sony Farming de Alec. Excelente, porque ahorita él se puede complementar, pero de todos modos de eso se trata también, de que a veces la información, no necesitamos algo, pero alguien lo puede necesitar, y en este caso, también es nuestra obligación desarrollar a nuestros empleados también, los que tenemos empleados, desarrollarlos también, o sea, que es bien importante, y en este caso, son unos cursos que eran gratuitos, un gran que consiguió Elsa Sofía. ¿Quieres hablar algo de eso, Elsa Sofía, antes de irnos? Bueno, yo ya no trabajo ahí, como les comentaba, pero les dejé bastante dinero y actividades, y realmente utilicen, hasta ahora me llaman y me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos están apuntando, le digo, ¿cómo que no? Es gratis, por favor. Y yo les aconsejo, como acá hay muchos emprendedores, el programa de Virtual Entrepreneurship, yo realmente lo elaboré, pero pasito a paso lo diseñé, y está ahorita creciendo bastante, y tómelo, es gratis, a mí, solamente, lo único que te, pero mejor no digan a nadie, no digan, si tienen algún título universitario, no necesitamos saberlo. En el próximo email que le vaya a mandar esta semana, le voy a compartir la información que está dando Elsa Sofía, que yo la tengo, que conozco bien los programas, y la persona que en este momento está a cargo también, para que ella las pueda asesorar, María Matos también, exactamente. María Matos. Tengo el contacto de ella, entonces. Gracias por esas semillitas. Sí, es más. Esas son las semillitas que necesitamos. Voy a, para. A Olga también, que. Sigue, Lucía. No, que nos abre las posibilidades de todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que está en nosotros en tomar notas, y en tomar también ventaja de lo que están ofreciendo, y que ellas están trabajando para nosotras. Entonces, es una manera de retribuir lo que ellas vienen a presentarnos. Sí, creo que está en nosotros tomar la iniciativa, qué vamos a hacer con esta información que nos están dando. Entonces, solo quería darles las gracias a ambas, ¿no? Y a todas, de verdad, a todos los que. A Jairo, que nos ha traído personas que nos han abierto las posibilidades. Está en nosotros aprovecharlas, muchachos. Gracias, Lucía. Y Lucía, me pone, me pone su, su contacto ahí. Oh, que estaba preguntando. Sí, estoy preguntándola porque necesito un envío. Y Jairo, me gustó tu propuesta de hacer un taller, una presentación con estos recursos que acabo de mencionar. Podemos tú y yo contactar al Suffolk Community College, al Farmingdale, y que nos den a su presentador en español. Correcto. Y se lo hacemos a este grupo y a las personas que quieran ustedes invitar. ¿Ok? Entonces, eso queda pendiente para. Está pendiente, lo vamos a conversar. Y Lucía, ahorita que Lucía le coloque la información de donde contactarla, de todos modos, justamente lo puedo mandar por email ahorita que terminemos.